Seguramente será de otro gran camino Seguramente será de otro gran camino Que ya no me puede dar este castigo de amor De repente comprensí que no se acuerda de lo mal de acosera de mí Y ahora siendo recientemente no puede ser el más feliz Yo no me puedo mirar Ni perdido ni perdido Yo no me puedo mirar Y de todo lo cual yo me he empezado ya No me puedo mirar No me puedo mirar Y de todo lo cual yo me he empezado ya Ni perdido ni perdido ni perdido Yo no me puedo mirar Y de todo lo cual yo me he empezado ya Y de todo lo cual yo me he empezado ya Y de todo lo cual yo me he empezado ya Y de todo lo cual yo me he empezado ya Y de todo lo cual yo me he empezado ya Yo no te puedo olvidar, ni preciso divertido, yo no te puedo olvidar, y que tú no vas a vivir, no me lo empezamos ya.